Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos un nuevo día más aquí a mi canal Estamos aquí de vuelta con Daniel en Amnesia The Dark Descent Y bueno gente, os comento un poquito en el anterior episodio Ya sabéis que nos metimos en el estudio, tío Y descubrimos que no sé quién, pero estaba intentando tratar de extraer energía de animales Y se dio cuenta que no tenía suficiente con los animales Y quería extraerla con las personas, torturándolas y matándolas Y bueno, después pasamos por aquí y conseguimos La última varilla que nos hacía falta, esta de aquí Pieza de maquinaria, varilla de ciclo de flujo Y nos faltaba mirar este cuarto, que lo he mirado sin darme cuenta Y lo único que había eran dos yesqueros aquí, dos yesqueros Y ya está, y esta es la zona por la que no podíamos pasar porque estaba cortada Entonces nada gente, tenemos que volver creo, porque aún tenemos las tres varillas Pero nos hace falta todavía la llave Joder, 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 hay algo, hay algo Es que hay algo, es que no me jodas porque hay algo, tío Por cierto, he cambiado un poco la ambientación, veis que no hay tanta luz como antes Es para, bueno, como es un juego de miedo y tal, tío Pues prefería dejarlo así, sabes, que me veis un poco más oscuro Pero se acerca más a la ambientación del juego, tío Un poco tarde porque estamos ya en el capítulo 7, si no me equivoco Pero más vale tarde que nunca Vale, vamos a la sala trasera Volvió a colocar la taza de té sobre el platillo Tomó el orbe como si fuera una manzana y reflexionó sobre los extraños sucesos Vale ¿Alguien me explica qué ha sido eso? ¿Por qué hay sangre en la fuente, tío? ¿Por qué? ¿Cómo encontramos este lugar? Un viejo amigo en Algieras me dio un hombre ¿Por qué no está con nosotros? ¿No quería venir? Él quería también, Daniel. Pero las cosas no siempre resultan como planeamos Vale, vamos a la última sala que nos queda, tío Que si no recuerdo mal era la habitación de invitados ¿Verdad? Habitación de los invitados Nos falta aún encontrar la llave Intento encajar los trozos, pero como las dunas de arena se movían cuando no mirabas Nos falta aún la llave de la sala de máquinas, que debe de estar aquí, tío ¿Por qué le robaron el diario, tío? No hay nada más Todo está muerto Vale, tío, Lautano, poción de salud, tío Que nunca viene mal Vale, aquí hay una nota, tío He recibido una carta hoy en la oficina del gobernador argelino En la que se me desvela el destino de la expedición de Herbert Casi una semana después de mi partida, Abdullah, uno de los hombres que viajaban con nosotros, volvió del desierto Está gravemente herido, como si lo hubiera mutilado un león El hombre divagaba acerca de que algo horrible había atacado la expedición Los franceses rápidamente enviaron a un grupo en busca de la expedición Después de buscar durante días, encontraron el campamento abandonado sin rastro de Herbert o de sus hombres Mañana iré a la aduana a por cosas que recuperaron de la tienda de Herbert No sé qué conclusiones sacar, pero estoy preocupado por él Aceite, bien, bien, bien Vamos bien de aceite por ahora, tío Tenemos casi lleno el farol y tenemos dos de combustible Así que de puta madre por ahora Cerradura está rota La cerradura está rota, busca otra forma de abrir la puerta de la armaria de la habitación de invitados Vale, voy a echar un vistazo por aquí Y ahora buscamos como abrirlo Yesquero Nada por ahí Y en el de abajo Nada, vale La cama Tío, está todo desordenado, como si hubieran estado buscando algo Supongo que el diario Hay una palanca ahí, supongo que con eso podré abrir la cerradura Vale, nada Aquí hay una nota, tío Supongo que será la segunda parte del diario Hoy he ido a la aduana por cosas de Herbert He buscado entre los documentos que llevaba y he descubierto un diario detallado de la expedición Este texto va desde rápidas notas hasta detalladas explicaciones de algunos sucesos acaecidos Fui pasando las páginas intentando imaginar qué podía haber pasado El 17 de mayo, día que me quedé atrapado en la cámara del orbe, Herbert anotó brevemente Hemos recuperado a Daniel una hora después de que se quedara atrapado Esto me desconcertó muchísimo, me sentí asfixiado en pocos minutos ¿Cómo podía haber durado una hora? Seguí leyendo el peculiar texto Herbert escribió los hechos sin ningún tipo de juicio ni pasión Pero de repente pude intuir frustración en su texto Obligó a sus hombres a que investigaran la tumba subterránea Un esfuerzo que parece que puso a prueba su mente La locura se propagó entre ellos y Herbert tuvo que tomar medidas extremas para continuar Finalmente decidió visitar él mismo la cámara, de la que trajo el orbe a la superficie Su relato me desconcierta muchísimo Si él tiene el orbe, ¿qué son estos trozos que hay en mi salón? Esto del orbe, tío, es muy raro Es muy raro, tío Vamos a coger la palanca Y la utilizamos Hay una llave importante oculta en la habitación de los invitados Sí, lo sé, lo sé Ya leí el último fragmento del diario y ahora buscamos la llave Ya están El orbe está ensamblado Me he despertado por una agotadora pesadilla, temblando y sudando He pasado al salón con una taza de té Los trozos de la reliquia estaban esparcidos por la mesa tal y como los había dejado Pero de alguna forma sabía como se suponía que era Traje el arquitrán que había preparado para fijar los trozos juntos y, sin ningún fallo, los he juntado Produciendo el orbe que recordaba tan claramente El arquitrán resultó innecesario Se quitaba de los trozos unidos a medida que se funcionaban por sí mismo sin adhesivo La antigua reliquia de piedra ahora descansa sobre mi mesa Su superficie inmaculada y su perfecta forma podrían haber sido moldeadas en una fábrica Todo esto es muy raro Esto es todo muy extraño Hostias, métete, 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 cierra Cierra, cierra, cierra Lo estoy escuchando, tío No abras el armario, por favor Está aquí al lado, tío Creo que ha abierto una puerta y se ha pirado, tío Creo que podemos salir Creo que podemos salir Vale, a ver Sigo sin encontrar la llave Puta puerta del armario, tío, que se ha cerrado cuando he lanzado eso y creía que se había cerrado sola, ¿sabes? Vale, hay una llave, pero no sé dónde está, eh Dieciséis yesqueros, son bastantes Encontradas Encontradas Oh, ahí está Creo que es un buen lugar para esconderlo, entonces Vale 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 Tenemos la llave, tío Llave del cuarto de máquina Llave del cuarto de máquina Encontró No son relatos muy bonitos, la verdad Vale ¿Por qué hay sangre aquí? Antes no había No recuerdo que hubiera hecho antes No recuerdo para nada que eso estuviera ahí antes Vale, si no me equivoco La sala de máquinas Es esta de aquí Vamos a entrar en el cuarto de máquina Está cerrada, vale Vamos a utilizar la llave Vale Sir William Smith había sido marcado No tenía manera de saber que el joven del otro día proyectaba una sombra tan terrible Vale, estamos en la sala de máquinas, tío Bajaros Vamos a echar un vistazo por arriba antes Vale No hay nada, vale, una nota Hoy he ido a la universidad a buscar respuestas He podido entrar hurtadillas en la oficina de Herbert y coger una agenda junto con algunos libros de textos relevantes El profesor Taylor de la Faculdade de Historia ha sido muy amable y me las he ingeniado para tratar el tema de los orbes El aspecto más interesante es el rastro frecuente que han ido dejando en nuestra cultura De hecho, es posible que los orbes míticos pudieran inspirar el Globus Cruciger que tantos ropajes reales llevan en nuestros días En la antigüedad los sacerdotes llevaban los orbes como símbolo del sol y su poder Cuando me iba, oí una inquietante conversación Anoche mataron a Sir William Smith, el geólogo Han pasado menos de 15 días desde que busqué su asesoramiento experto Sé que es absurdo, pero no puedo dejar de sentirme responsable de alguna forma Lo que yo os digo Los orbes solo traen muerte, tío, y... Y poco más ¿Esto qué es? Presión Presión Vale, aquí ya quiero Podemos encender... Esto me vale Esto me vale Voy a echarle un vistazo Porque recuerdo... No, aquí, en notas Instrucciones de la máquina elevadora, exacto Vale Ajusta las palancas para conseguir la cantidad correcta de presión dentro de la cámara En los contadores se debe indicar 8, arriba 8 y abajo 8 Vale Arriba 8 y abajo 8 Arriba 8 y abajo 8 Vale Voy a pensar un poco A ver... Tenemos arriba 3, 3, 5, 1, 2 y 4 Y arriba 8 y abajo 8 Supongo que 3 más 3 son 6 7 y 8 Y aquí nos quedarían 6 y me paso, vale Tengo que coger... Arriba esta... Abajo esta de 6, tío A ver, vamos a empezar Abajo van 6 ya, tío 6... 7 y 8 Vale, y arriba si cojo 3 Y 3 Son 6 Con esta son 7 y 8 Con esta aquí abajo son 7 y 8 Si no me he equivocado Y esta no la movemos, serían... El flujo es contacto y estable, exacto 3 y 3 6, 7 y 8 6, 7 y 8 Y esta no la movemos Vale, ya tenemos la presión, tío Ya tenemos la presión Ahora hay que bajar O eso creo Hay que bajar y... Vamos a notas Notas de la maquinaria Asegúrate que el flujo está establecido según el gráfico siguiente Funciona en el conjunto del vapor tenario, amplitud, tetrafásica, ciclo de fuego de vapor completo Esto es lo que tenemos que hacer ahora, tío Lo que pasa es que escucho movimiento, ¿sabes? Y eso no me hace gracia Pero ninguna gracia, vaya Dos yesqueros Tenemos yesqueros de sobra ahora mismo Ey, ¿y esto? Ah, vale Vamos a encender esto de aquí Perfecto Y esto de aquí para leer He leído todos los libros que he encontrado sobre el tema Aunque conozco muchas leyendas y rumores, me falta llegar al conocimiento profundo Canelo He enviado cartas a muchas de las direcciones de la agenda de Herbert y he recibido respuestas de importancia variable Hoy, me ha llegado una, totalmente distinta de las otras, de un barón de Prusia No dice nada sobre las historias pintorescas de sacerdotes en templos subterráneos Ni siquiera los menciona, simplemente ha escrito Lo sé, puedo protegerle Venga al castillo de Brennenburg Firmado Alexander ¿Qué se supone que debo pensar de esto? ¿Protegerme de qué? ¿Me persigue alguien? He buscado en Brennenburg y lo he ubicado en los bosques prusianos junto al mar Báltico Aunque en la carta con menos información que he recibido, me ha causado mucha angustia e interés Mientras escribo, mis pensamientos me llevan a mis pesadillas En las que un sonido inquietante me llama Un sonido indescriptible, una voz desde el vestido Las últimas semanas han sido horribles, con tantas noches en vera teniendo que, temiendo que se repiten a estos espantosos sueños Mañana visitaré a mi médico, el Dr. Tate, con la esperanza de que me proporcione sedantes para ayudarme a dormir Voy a visitar a mi médico, el Dr. Tate, en esperanza de que pueda ayudarme con sedantes para ayudarme a dormir Otra nota aquí Notas sobre el equipo de la máquina Ten en cuenta que solo quedan dos varillas de repuesto para la máquina maquinaria del elevador Asegúrate de desechar solo las que estén seriamente dañadas y mantén las otras en los estudios interiores por si se vuelvan a romper las tres Y están rotas las tres Vale ¿Cuál era el orden? Busca un manzalero motor que hace una nota Notas sobre el equipo de la máquina No Quiero esta Funciones del conjunto del vapor, amplitud y ciclo de flujo Vale Creo que va esta aquí Esta aquí Y esta aquí ¿Ha pasado algo? Esto que es para sacarlas, ¿no? No las quiero sacar Creo que es así en el orden, tío Seguro, seguro no estoy, pero creo que sí Seguimos bajando, tío, a ver qué hay aquí abajo Qué mal rollo da esta puerta, chaval Hay una nota Vamos a encender aquí Vale Vale Vamos a encender Vale Hay bastantes cosas que ver, tío Voy primero a leer la nota El 17 de julio de 1839 ¿Cómo se me ha ido esto de las manos? Están todos muertos Extremidades dispersas, cabezas partidas por la mitad Desollados como si lo hubieran cortido Siento que me estoy derrumbando ¿Qué está pasando? Si William Smith, el profesor Taylor y ahora el Dr. Tate ¿Me está persiguiendo? ¿Cómo puede no ser así? ¿Esa es la cosa maldita de metraje de África? Algo me persigue No me queda más elección que confiar en el varón Más le vale estar seguro de lo que afirma Si está equivocado sospecho que también lo lamentará Vale, aquí hay maquinaria que podemos tocar, tío Pero quiero hacer un vistazo aquí Vale, enciende El barril contiene algunas gotas de aceite Vamos a pillarlo Y es que no Y poco más, ¿no? Ahora el caso está en hacer funcionar la maquinaria Tío, aquí podría haber una luz, ¿sabes? Faltan ruedas dentadas Vamos a coger esta Una caja en este eje En ese sí Vale, tiene que haber más ruedas por aquí entonces, ¿no? O son las que hemos estado viendo a lo largo de... Es frío Es frío Es frío Puede que sean las que hemos estado viendo En los diferentes... En las diferentes habitaciones que hemos estado pasando, tío Aquí hay otra Me la llevo por debajo Vamos No en caja, en ese... En ese sí Y nos falta una más, tío Que si no recuerdo mal Estaba en una caja arriba Soy yo Me ha parecido escuchar Aquí Vale, vamos abajo Vamos abajo Y esto debería encajar aquí Vale Eso por un lado Ahora, activo esto Y esto, tío, ¿qué es? Carbón Quizás tenemos que echar carbón, tío Una pala Vale Y ahora puedo coger estas bolitas de carbón Y echarlas aquí Vale Vale, voy a echar bastantes, tío Más vale que funcione Durante el suficiente tiempo Que me dé tiempo a llegar arriba Y pirarme Vamos a por otra Que no me gusta la puta música El quemador ahora está lleno Seguro Voy a echar otra por si acaso, tío Aunque ponga que está lleno, ¿sabes? Yo que sé No es necesario añadir más carbón No sé, tío Por si acaso Vale Y esto lo activamos Vale, y ahora esto Hay algo que no... Hay algo que no estamos haciendo bien A ver Hay algo que no falla, tío A ver, deja de quemar Vale, ya no puedo dejar de quemar Hay algo que no estamos haciendo bien, tío A ver Es necesario trabajar más en la maquinaria para que funcione ¿Por qué no me deja ahora...? ¿Qué nos puede faltar, tío? Voy a echar un vistazo por arriba, pero... Ahora mismo estoy un poco perdido Voy a llegar arriba y voy a echar un vistazo, tío Quizás son las varillas que no están bien colocadas Quizás son las varillas, tío Aunque claro, ahora adivínate cómo se colocan A ver, notas... 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 Asegúrate... Vale, sí Ten en cuenta, no comprobará hasta que se hayan insertado todas las varillas Funciona el conjunto de vapor, amplitud y creo que estaban bien, ¿no? Funciones del conjunto de vapor Amplitud Un... Y... No sé qué del flujo O no, también... Vale, gente Ahora sí, he estado probando Y he conseguido colocar las tres varillas en su sitio, tío Lo que pasa es que... No sé qué cojones tiene esto de relación con las notas Porque en las notas no ponía eso, tío Os explico un poco... Eh... Instrucciones, ponía... Funciona el conjunto de vapor terenario Amplitud tetrafásica y ciclo de fútbol de vapor completo No sé, tío, no sé, pero en las notas no venían como tienen que venir aquí Ahora sí, la máquina me ha dicho que están todas las varillas correctamente colocadas Así que lo que vamos a hacer Ahora, creo que sí, es bajar Ver que la máquina de carbón sigue funcionando Sigue funcionando, vale Y ahora creo que sí, activar esto, tío Vale, ahora sí Vale, está activado, tío Podemos tirarnos, ¿no? ¡Hostias! No sé de dónde sale, sale... De dónde coño sale la materia orgánica esta No, por aquí no Por... aquí Joder, vale, vale, vale Ya sabéis que tenemos que evitarlo porque esto nos mete... Nos mete fuerte, ¿sabes? Hostia puta Vale, 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 vale Joder ¿La puerta dónde está? La puerta está allí, tío ¿Cómo estamos de salud? Voy a intentar saltar, tío Joder, es que tengo que pasar por cojones, eh Vale, está la trasera La extraña carta lo asustó Pero también era la única que le ofrecía consuelo Esta es la carta que... Que estaba hablando Daniel Sobre el conde este de Brennenburg No sé por qué coño sale todo esto, pero tenemos que evitarlo, eh Vale Ahora sí, activamos el elevador y nos piramos de aquí Cogió el libro de los reyes en busca de grabados y contó Nueve reyes distintos de toda Europa habían sido representados con un orbe en sus manos Estamos bajando Tengo que detenerlo yo, no creo Joder Daniel, estás bien Andando con cuidado por la tierra desconocida Miró de reoja a sus compañeros de viaje El colta se tocó la ala del sombrero como despedida Te feu! Dami Dami De subir nada tío Estamos bastante, bastante bajos. ¿Eh? Vale gente, pues que os parece Si dejamos el episodio de hoy aquí Hemos conseguido las tres varillas Hemos conseguido activar el ascensor Y por fin vamos dirección Al sótano, creo Si no me equivoco Y hemos salido De allí arriba, así que nada gente Espero que os haya gustado el episodio de hoy De ser así me encantaría que lo compartierais y le dierais like En comentarios, me dejáis lo que queráis Sabéis que siempre os respondo Y suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún episodio De esta amnesia de Dark Descent Nos vemos en el siguiente episodio Os espero, un saludo Cuidado